miren como viene la pequi con cuantos palomos miren esto miren esto miren esto miren esto miren estos cuantos palomos arriba de la pequi mira mira aquí va a caer alguien miren esto miren esto miren esto si hace tiro cae alguien me parece ay ay por poquito hay cinco siguelas a sal ahi viro uno ahí viro uno buscándolo miralo ahí viene ahí viene ahí la palomita volvió a salir las matas no me dejan grabar ese es el del frente ahí le hizo tiro para y la palomita siguió para acá y y y y y y y